Es una competencia en casa, nunca, la verdad casi no hay, se disfruta mucho, a pesar de la dificultad de clima y demás, pero se disfruta mucho. Hay mucha familia que tiene a sus hijos acompañando y que vienen más que todo a ver y a celebrar la competencia, entonces esto nos ayudó a unificarnos y a mantenernos conscientes de que el deporte realmente unifica y que es un valor memorial. Me gustó mucho el recorrido, la ciudad, estar en el centro histórico, está pesada un poco la ruta, pero la verdad estuvo muy bonito. Felicito al municipio, felicito a los organizadores que hicieron esto y les pido que sigan haciéndolo. Tenemos talento que la gente tiene que ver, así que yo feliz de que lo hagan y tratemos de traer a más gente a que conozca esta bella ciudad y por supuesto la belleza del deporte. Chihuahua, capital de trabajo y resultados, gobierno municipal.